A la memoria de las víctimas de la pandemia mundial, en homenaje a un diálogo de 30 años de profesión, que os llevo a compartir muchas ideas aquí expuestas y fundamentalmente a plantear la tesis de un nuevo sistema mundial, que la he denominado Sincretismo Jurídico en el nuevo orden mundial.